Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la corte de inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visa que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. En esta parte del programa, ya terminando la semana, y habiendo decantado cada uno de los hechos, ya sabemos cómo está la situación en Venezuela, que no solamente tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela, es decir, la comunidad internacional tiene mucho que ver con todo lo que pasa y lo que va a pasar, y además hay muchos factores internos que son determinantes. Con nosotros está Rafael Nieves Leaña, vamos a conversar, gracias Rafael por acompañarme una vez más, reservar esta semana, hacer el análisis como de cierre. Entonces, los escenarios que hay en Venezuela, los posibles escenarios, ayer hubo unas declaraciones muy, muy firmes por parte de voceros de Estados Unidos, que bueno, dicen que ya, que se acabó el tiempo, que ya la próxima semana uno siente como que ya viene el bombardeo, una cosa como esa, ¿no? Ante la arremetida del régimen contra cualquier cosa que se le atraviese, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos, basado en esos acontecimientos y los programas que hemos hecho contigo, referidos al tema de estrategia y liderazgo, hemos tratado de sintetizar eso en un gráfico, hemos realizado varios trabajos con nuestros colaboradores de AXN, Tanque de Pensamiento y Gerencia para Todos, para ellos. Entonces, sintetizamos eso en un gráfico que nos ayude a entender cómo se está moviendo o calibrando el poder en Venezuela y fuera de Venezuela, y por eso también quería hacer una definición del poder, permíteme leer esto. Claro. Significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Bueno, fíjate que yo eso lo hubiera definido como abuso de poder, ¿no? Claro, pero este es el poder puro, vamos a decirlo. A costa de lo que sea. Porque como aquí hemos hablado en términos militares, y se trata en realidad de una cuestión que pasa por el, vamos a decirlo así, por la encrucijada militar, estamos ya hablando de esos términos. El lenguaje se ha, digamos, nacionalmente se ha ido hacia esa tendencia y también internacionalmente. Y también es importante que reconozcamos que es una estrategia. Hacer estrategias es hacer jugar el poder en el espacio y en el tiempo. Entonces, esos espacios, vamos a decirlo de geográficos o sociales o políticos, también son importantes, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional Legítima en este momento, que está sufriendo la remitida de la usurpación. Y es también importante determinar en qué va a consistir la victoria, una vez que obtengamos esa victoria. En una victoria, el enemigo sufre una derrota estratégica cuando desbaratamos su campaña y sus fuerzas, de tal modo que pierde su voluntad y está imposibilitado de restablecerse. Ese es el momento de la victoria, porque también ha ocurrido que muchas personas, muchos analistas o muchos sectores políticos han dicho ganamos. Quizás lo han hecho anticipadamente. Han cantado victoria. Han cantado victoria anticipadamente y por eso también queremos en este programa definir. Con esas definiciones y basándonos un poquito en el juego de ajedrez, podemos ver un gráfico que vamos a mostrar aquí. Lo tenemos en pantalla. Sí, este gráfico le colocamos unas numeraciones para que puedan seguirlos con más facilidad. Están numerados del 1 al 16 y lo primero que quieras... Al 17. Al 17, perdón. Gracias por la corrección, Patricia. En el sector que está, donde dice 16 y 17, ese sector que está, vamos a decir, fuera de la matriz, ese es el sector que hemos denominado el área de salida o área de victoria. ¿Por qué? Porque en el punto 16 se establece cese de la usurpación y, muy importante, la desconexión de los circuitos chavistas. Ese es el desmantelamiento del aparato de ellos. Exacto. ¿Qué es lo que los mantiene ahí? ¿El aparato militar? ¿El aparato paramilitar? Eso es lo que los sostiene ahí en el gobierno. Efectivamente. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. El cese de la usurpación y la desconexión de esos circuitos chavistas para que podamos decir victoria. Y luego, en el punto 17, se inicia entonces la transición democrática. Estas definiciones podemos discutirlas mucho. En nuestro equipo lo hemos discutido mucho. Llegamos a estas conclusiones. Porque en la situación de lo que todo lo que vamos a ver dentro de la matriz, estamos en una situación de rehenes. Cuando salimos a la superficie 16 y 17, a esa superficie, salimos de esa situación de rehenes. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entender, por ejemplo, el punto 15, que es la intervención, la posible intervención de una coalición internacional o la intervención ya directa del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a salir de esta situación de rehenes. Vemos también que hay varios niveles. Hay un nivel 1, donde está indicado el punto 9, que dice fin de la usurpación vía Fuerza Armada venezolana. Si eso ocurriera, efectivamente, en alineación con el punto 13, es decir, con el liderazgo civil representado por el señor Juan Guaidó, presidente legal de Venezuela, y del punto 13 pasáramos al 14, es decir, a la reconstrucción del control militar democrático nacional. Repito, reconstrucción del control militar democrático nacional. Pero, fíjate, lo primero, que es el punto 9, sería el fin de la usurpación a través de un pronunciamiento militar. Efectivamente. Sería a través, es que todo pasa por ahí, todos los escenarios pasan por ahí, lamentablemente. En ese punto 9, que tú has señalado muy bien, si eso ocurre, pues vamos al punto 13, 14, y si esa reconstrucción es posible, vamos del punto 14 al punto 16, que ya mencionamos. Ese circuito está indicado con flechas azules. Digamos, ahí no hay una injerencia de ningún tipo. Exactamente, es totalmente nacional. O sea, lo resolvimos nosotros, pues. Efectivamente. Por eso tiene esas líneas azules. Ahí hay varias estrategias y tácticas que se están ejecutando. La número 1, amnistía y negociaciones militares. O sea, esas son las estrategias a través de las cuales se intenta lograr el quiebre militar. Efectivamente. El punto 2, la deserción militar de las filas de la usurpación. El punto 3, la aplicación democrática de fuerza militar interna más nuevas versiones. Un poco lo que ocurrió el 30. Eso lo resumimos con más nuevas versiones, nuevos intentos que se han hecho. Pero recuerden siempre, estamos en un área de rehenes. Estamos bajo una situación de secuestro. En los círculos azules están las acciones internacionales que están en proceso. OEA, juegos geopolíticos o acuerdos entre hegemones. Bueno, está China, Rusia, los Estados Unidos en conversaciones. Entonces, todas las organizaciones democráticas y diplomáticas. Es el caso del Grupo de Lima y otras organizaciones. Y el caso de la calibración de las sanciones y la disuasión que vienen ejerciendo los Estados Unidos. Eso es el punto 4, 5, 6, 7. Están esas acciones internacionales indicadas con la línea verde que va al punto 14. ¿Por qué al punto 14? El punto 14, desde el punto de vista de ajedrez, es el centro del tablero. Ese punto 14 es el punto donde debemos, al que debemos llegar necesariamente. Y fíjense, ahí hay también una retroalimentación. Si no llegamos a ese punto 14, dice que dice no, no llegamos a ese punto 14, entonces tenemos la ayuda de esa intervención, esa coalición. Es decir, si no se logra el quiebre militar, por decirlo de alguna manera, ni siquiera con la ayuda internacional del Grupo de Contacto, porque ahí tienes que meter al Grupo de Contacto también, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, que están intentando arreglar las cosas de otra manera, por decirlo. Claro, porque lo que queremos evitar, vamos a colocar, por favor, un momento, otra vez el gráfico. Lo que queremos evitar es llegar, fíjense que lo que hemos conversado está en el nivel 1, después en el nivel 2, nivel 3 y nivel 4, que aparecen esas esferas rojas. Bueno, eso es lo que queremos evitar. Sin embargo... ¿Qué es lo peor? Lo que está dentro de las esferas rojas es el peor escenario. Ese es el peor escenario, pero ya entramos al nivel 2, que es la esfera número 10 en rojo. Dice, más violencia militar y más ley politizada, que es lo que está ocurriendo en este momento, que es la arremetida contra la Asamblea Nacional Legítima y, bueno, la persecución... Que terminará en la cárcel de Guaidó, porque lo que están haciendo es llevándose a los que están más cerca, así como cerrando el círculo, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos en ese nivel 10, perdón, en el nivel 2, que corresponde a la esfera número 10. Pero si no lográramos resolver eso, no hubiese el punto 15, que es la intervención de la coalición internacional, pasaríamos al nivel 3, donde habría más intervención de grupos represivos, delictivos y grupos terroristas. Y ojo, ahí voy a detenerme en el punto 11. Ahí los Estados Unidos podrían decir, ya con la intervención de más grupos represivos, delictivos y terroristas, y estamos hablando de una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, en ese nivel 3, podríamos hablar de una posible intervención de una coalición internacional encabezada por los Estados Unidos, dado esa característica de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos en Norteamérica. Ese sería, en el concepto de nuestro equipo, el nivel en que deberíamos parar, o sea, donde debería resolverse, en caso extremo, la situación para no llegar al nivel 4, que es el umbral de violencia máxima del régimen. No queremos llegar a ese nivel 4, porque eso sería realmente terrible. Porque a veces uno ve y dice, más violencia, o sea, pueden llegar a ser más violentos. Efectivamente. Entonces, ya hablamos ahí de, bueno, podemos pensar en cualquier tipo de horror para la población ciudadana de Venezuela. Entonces, en el estudio que hemos hecho con AXN Tanque de Pensamiento y Gerencia para Todos, determinamos que ese nivel 3 debería ser el límite para no llegar al umbral de violencia máxima. Que efectivamente, ahí también... Que sería un umbral de violencia contra la población, no contra, digamos, contra objetivos definidos como son los diputados, etc., sino contra la población, que ya hay niveles de violencia, obviamente, porque el hambre es violencia. Por eso es que hemos dicho en este modelo, en este diagrama que hemos hecho, hablamos de una situación de rehenes, porque muchos analistas internacionales, sobre todo, lo identifican como una, vamos a decirles, una beligerancia, donde hay dos partes armadas, y en realidad, aquí el que está armado es la usurpación, y la población está totalmente desarmada e indefensa. Entonces, no hablamos de una situación de beligerancia, sino que hablamos de una situación de rehenes. Y en cuanto al número 16, que hablamos de la desconexión de los circuitos chavistas, dentro del chavismo, también hay unos ciudadanos venezolanos que son víctimas de ellos. Están en una situación también de secuestro, y necesitan, como ocurre en estas sectas, que hay que rescatar a los miembros de la secta, porque les lavaron el cerebro, o están en situaciones extremas que no se dan cuenta que están siguiendo a personas que son líderes negativos. Entonces, esas personas también necesitan ayuda, y es necesario que luego que iniciemos la transición democrática, pues, esas personas reciban toda la ayuda, que inclusive toca el aspecto psicológico, que se les integre además. Incluye aspectos psicológicos y sociológicos, porque es necesario contar con la ayuda de todos para realizar la transición democrática. Entonces, este modelo, creo que puede ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo y hacerle seguimiento a las cosas que están ocurriendo. Digamos que son como los escenarios de salida, y te voy a hacer una pregunta que me vas a decir, no lo sé, pero quizás podríamos hablar de los más rápidos y los más lentos, ¿no?, en los escenarios, ¿cuál sería el escenario más rápido en todo lo que tú has planteado? Porque has planteado varias vías para el cese de la usurpación, que puede ser por el quiebre militar, puede ser por la intervención internacional, ¿cuál sería el más rápido de estos escenarios? Bueno, efectivamente, la intervención, porque la intervención, en primer lugar, bajo una situación de rehenes, donde el el secuestrador no acepta ningún tipo de negociación para liberar a los rehenes, bueno, lo que cabe entonces es la intervención de ese captor, porque, ¿de qué otra forma si esa persona tiene secuestrada a toda la población, no acepta ningún tipo de negociación razonable? Entonces queda únicamente la intervención. Yo también creo que hay una fuerza armada que también está secuestrada. Efectivamente. Algunos por ideología, porque les han lavado el cerebro, mejor dicho, porque yo creo que ahí no hay ideología ni hay nada, pero hay otros que están secuestrados por miedo, porque ven el modelo de su compañero que está siendo torturado porque se fue contra el régimen, y otros que están desarmados simplemente y dicen, bueno, ¿y yo con qué? Porque el gobierno, el régimen, sabe exactamente que la fuerza armada puede ser su peor enemigo, porque es que además en todos los escenarios aparece la fuerza armada como fundamental, como imprescindible para una salida, ¿no? Claro, pero como lo vimos ahí en el modelo, si eso no es posible, y hasta ahora no lo ha sido, y los intentos que se han realizado no han obtenido esa victoria y no han podido lograr esa desconexión de los circuitos chavistas, entonces es imposible buscar vías eficaces, distintas a la intervención o coalición internacional que haga posible esa liberación de esa situación de rehenes, porque la población inclusive está siendo utilizada como escudo humano. Exactamente. Entonces, aquí estamos hablando también, que podríamos hacer otro programa con ese tema, de cómo podría ser posible, qué tipo de intervención estamos hablando, porque mucha gente se imagina... Que son los paracaidistas, se imagina la segunda guerra mundial. Y eso no es así, y eso no existe. Entonces, es difícil que, digamos, que en este momento podamos pensar en ese tipo de intervención, primero porque no necesariamente debe aplicarse la máxima fuerza, sino que, inclusive, lo que hemos visto es que se han aumentado los niveles de disuasión, es lo que hemos visto hasta ahora. Quizás simplemente aumentando esos niveles de disuasión podemos llegar... Por parte, tú dices que de la comunidad internacional. Por parte de la comunidad internacional. Ayer aumentó, pero considerablemente el nivel de disuasión. Entonces, eso puede ocurrir y, como han dicho múltiples analistas, si se... si la usurpación ve la materialización de esa... lo que hasta ahora ha sido una amenaza, quizás, razonablemente entre en un proceso de negociación. De negociación para resolver eso. Hay algo que me llama la atención del gráfico, no sé si producción me lo puede poner en pantalla, que es la parte central, que habla, el punto 14, que habla de la reconstrucción contra el militar democrático nacional. La palabra reconstrucción, eso se refiere a la reestructuración de la Fuerza Armada. Sí, efectivamente. No puede ser... Que eso no es a corto plazo. Claro, pero se requiere, vamos a decir, realizar una limpieza, vamos a decirlo en términos militares también, una blitzkrieg, o sea, una cuestión rápida, una guerra rápida, una limpieza rápida. Sí, porque después de esto ¿cómo sabe uno quién, cuál era el... por ejemplo, es que dentro de la Fuerza Armada hay tantas cosas, hay el que ha traficado con droga, hay el que se ha quedado callado, hay el que ha reprimido, o sea, y hay el que no ha hecho ninguna de estas cosas y se mantiene ahí institucional de alguna manera. ¿Cómo se detenta cada uno? Están también los militares que están en el exilio. Y claro, que eso... Pero eso son más fáciles de valorar. Claro, pero es que ¿dónde se aplica con mayor grado históricamente la meritocracia? en las Fuerzas Armadas en las Fuerzas Armadas. Entonces eso va a tener una graduación muy sencilla porque ellos saben quiénes son. O sea, yo creo que eso es como vamos a imaginarnos un colegio y todos saben quiénes son. Cuando estábamos en el colegio todos sabíamos quiénes éramos cada uno de nosotros. Pasa lo mismo con eso. Entonces eso va a ser muy sencillo y también es necesario que se reparta ese poder que hablamos al principio debidamente. Hemos hecho otros programas donde hablamos de un sistema solar. Bueno, cada quien a la debida distancia y cada quien donde debe estar y las organizaciones militares saben cómo hacerlo. Eso está inclusive en los manuales. Claro. Entonces eso creo que puede ser sencillo. Eso es como el tema económico que quizás hablaremos en otro programa. Mucha gente apuesta, muchos analistas que eso va a tardar muchísimo. Otros por el contrario pensamos que eso puede ser muy rápido. Debería ser rápido con tanta tantas riquezas que hay en Venezuela y tantas todavía la han saqueado y todavía hay. Venezuela es el país del futuro del futuro del mundo. Quizás por eso todos los ojos también están puestos los ojos de la comunidad internacional están puestos en Venezuela. Yo estoy seguro de que una vez que como dice el gráfico cese la usurpación y desconexión de los circuitos chavistas una vez que eso se realice eso será el jaque mate. Esto de la desconexión de los circuitos chavistas hay por ejemplo Elliot Abrams cada vez que declara dice que a los chavistas hay que incluirlos que el chavismo es una realidad que hay que dejarlos ahí esto no tiene nada que ver con esa desconexión o es que hay que dejarlos ahí pero desconectados. Bueno yo de acuerdo a lo que a lo que hicimos aquí hablamos de desconexión total es decir Como se dice en la Alemania que no se puede hablar de Hitler Efectivamente que ese es el ejemplo que cabe aquí el pueblo alemán realizó digamos aplicó esa estrategia precisamente por eso y aún todavía quedan vestigios en Europa de eso entonces eso es un tema muy 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 peligroso entonces si de verdad pensamos en democracia si de verdad pensamos en derechos humanos es algo que a nosotros nos parece inconcebible que eso pueda pensarse ni siquiera ahora también hablamos de que hay unos ciudadanos ¿verdad? que profesan digamos a quien hay que respetar a quien hay que respetar pero también hay que explicarle igual que se le hizo el pueblo alemán cuando se le ¿sabes qué? yo creo que eso no hay que explicarles cuando empiecen a vivir mejor claro ya van a entender que porque hay gente Rafael que no ha vivido sino en ese sistema el sistema de la dádiva el sistema de si estás conmigo te doy bueno en el programa de hoy hicimos una entrevista que revela que bueno que a Trino Mora que es un cantante famoso en Venezuela pues le dieron una casa pero le dijeron te doy la casa pero no puedes hablar bien de la oposición tienes que darnos las gracias públicamente entonces bajo esas presiones y esas condiciones pues no cada ciudadano debe tener derecho según lo que trabaje y según lo que produzca a tener y a las oportunidades que le dé el Estado y así ocurrió históricamente en Venezuela con todos los defectos que haya podido tener los 40 años de democracia o punto fijismo como queramos denominarlo con todo y eso yo creo que en Venezuela hubo bueno lo viví progreso y movilidad social acceso a la educación o sea que creo que es lo fundamental para que cualquier venezolano pueda desarrollarse siempre pongo el ejemplo de Aristóbulo Isturis que viniendo de un sector muy popular siendo de raza negra porque hay que decirlo así pudo estudiar gracias a la democracia se convirtió en un maestro gracias a la democracia y le dio a su familia a su mujer y a sus hijos le dio casita modestamente pero se la dio ¿verdad? claro él no quería una casita él quería un yate él quería una mansión y la obtuvo a través de venderle su alma al chavismo así fue yo siempre pongo ese ejemplo y es un buen ejemplo porque también tuvo acceso político y acceso político fue el dirigente de Acción Democrática pero no porque además fue alcalde alcalde de Caracas siendo un hombre muy humilde llegó a la alcaldía de Caracas humilde en todos los sentidos porque no tenía partido político fuerte nada ahí llegó la democracia le dio la oportunidad pero bueno gracias Rafael como siempre muy ilustrativo todo lo que nos cuentas aquí vamos a ir a un corte pero te recuerdo ya hoy es viernes si no te dio tiempo de ir a buscar el queso del fin de semana de la pradera yo si busqué el mío pues yo te recomiendo que vayas mañana todavía es sábado vas a conseguir el queso del fin de semana de la pradera que es una verdadera maravilla una delicia y el domingo es el día de la madre así que tienes que tener el queso ahí porque el domingo hay que celebrarlo por todo lo alto busca el queso del fin de semana en la pradera no te vas a arrepentir no lo refrigeres porque eso además te lo vas a comer antes de poderlo refrigerar eso se va a acabar muy muy rápido vamos a un corte y al regreso seguimos con la garra chau 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 Gracias por ver el video.